A veces nos damos una vueltita por la costa del Pacífico, eh, costa de pájaros, más bien. Es decir, el Pacífico, pero costa de pájaros. Por la costa de pájaros. Es que ahí justamente conocimos a Candy. Y Candy es una mujer fuerte y valiente, que si alguien quiere darse un tourcito, si alguien quiere darse un paseíto, Candy dice, vengase para acá y móntese en mi bote. Exacto. Lo que pasa es que uno dice, bueno, Candy es así como un hombre como de mucha dulzura, ¿verdad? Como, no sé, como que dan como ganas de pegarle un mordisco, ¿verdad? Más bien. Ah, pero vieras a Candy cuando se sube a ese bote, ella se transforma en una mujer determinada, con liderazgo. Es más, se transforma en la capitana del Pacífico. Cuando de paseo se trata en Costa de Pájaros, Candy es quien lleva a más de uno. Vamos, yo los llevo a pasear, pero no es en carro, ni en bicicleta, ni en motocicleta. Es en lancha. Los llevo en un tour a capitanear en la Candy Tour por el Golfo Nicoya. Síganme. Esto pesa más o menos dos toneladas, dos toneladas y media. ¿Se tiene fuerza? Ah, un poquito. Buena alimentación del Golfo. ¿Qué? ¿Nos vamos? ¡Nos vamos! ¡A bordo! Y a mí me encanta alistar la embarcación, sacar el ancla, cargar todos los necesarios. Pero usted está en la maneja. Esa es mi parte favorita, la gasolina. Sentir la velocidad, el viento, la libertad. Ya montados, ella es la que toma el mando. Estamos despegando, saliendo para el destino que llevamos. Yo les conté que me gusta la gasolina. Aquí está la gasolina. Acá está el rumbo, no lo vamos a perder. Aquí marcamos el rumbo. Y ustedes dicen dónde quieren ir y hacemos varios avistamientos. Esta es la embarcacióncita que tenemos a la disposición para todo el que guste venir a conocer las Islas del Golfo. Candy comenzó en esto por... Para generar economía. Después de muy joven me casé y tuve que ayudar a mi pareja a generar ingresos para el hogar, para la nueva familia que creamos, los niños y el estudio. Y así nos fuimos yendo poquito a poco. Es una mujer bastante aventurera, ¿verdad? Increíble y muy sorprendente. Ya se han vencido un poco lo que son los estereotipos en este tipo de trabajos. Yo desde muy chiquita tenía otra embarcación más pequeña con la que aprendí mucho y hoy por hoy ya me atrevo a andar esta grandota. Una embarcación grande donde la fuerza es necesaria. Aquí echamos las mujeres del lugar. Echamos cuerpo en esto, pero de eso se trata, ¿verdad? ¿Aquí qué está haciendo? Porque le va agarrando como un... Sosteniendo la embarcación para que no encalle. Y no crea que la velocidad no es parte de esta dama. Ya ahí, ahorita vamos a 48, a 48 decibeles de velocidad, pero el motorcito es un 115, entonces espero que no se les pare el pelo porque para allá vamos. Ya en alta mar solo queda disfrutar del paisaje. Tenemos a Isla Caballo, a Isla Venado, a Isla San Lucas. No sé si ya sabían que en San Lucas hay una cascada y podemos irla a conocer cuando gozca. Son parte de las cosas y tesoros y secretos que esconde la famosa y querida Candy. Pero ¿sabe qué escena me recuerda estar aquí nosotros en la punta? Sí, esta. ¡Felipe! ¿Pero dónde está mi Jack? Ay, pero aquí está, ya le llegó, venga. Pero no es el de Hollywood. No, pero es el de Informe 11, es el de Informe 11. ¡Ah! Ah, ve, ve, está Rosy, se va a ir conmigo. Oiga, pero ya tengo un problema, porque es que ya me siento como mareado. Ay, Dios mío. Porque no es fácil estar aquí arriba, veo, uno se... Bueno, yo me estoy moviendo a cada rato y usted está como sin nada. Jack no se mareó, usted continúe. El problema no es que Jack se haya mareado, no, el problema es que se me venga lo que acabo de comer. Pero no importa. Mordemos el ancla. Pero vea, allá está nuestro destino. No, no el amor, pero aquellas islas porque son maravillosas, ¿verdad? ¡Vamos para allá! Ay, cuidado, cuidado. No cabe duda que Candy es la capitana que lleva a pasear entre islas a quienes la visitan. ¡Gracias!